¡Viva nuestro Papa! Víctor es de bienvenida a Juan Pablo II. ¡Aplausos! ¡Tenemos que calentarnos la mano! Juan Pablo II en Caracas. Pidió a los jóvenes que no se refugien en el alcohol, en las drogas, en el sexo o en ideologías alienantes que vienen predicando el odio y la violencia. Precisamente estos dos temas, el odio y la violencia, han sido de una manera enérgica tratados por su Santidad el Papa en su discurso de Ayacucho, que en los comentarios del periodismo local e internacional, ha merecido el más fuerte, el más intenso de los elogios, y calificado quizás como el más importante de los discursos dados por su Santidad en su visita al Perú. En la Tacunga, en Ecuador, su Santidad pidió acabar con la marginación de los indígenas y exhortó a los jóvenes ecuatorianos a cumplir un papel fundamental en la construcción de una sociedad más justa. Esto ocurría en la ciudad de la Tacunga. En Venezuela, su Santidad defendió vigorosamente el trabajo, censuró los excesos del capital y de la técnica, y también exhortó a los sindicatos a moderar sus demandas. Vítores, que grita la feligresía piurana, a pocos minutos, se quedó apagado su ingreso a este estrado. En Caracas, también su Santidad reafirmó la dignidad humana de los trabajadores, hizo una fervorosa defensa de la familia y criticó tenazmente el divorcio, el aborto, la paternidad irresponsable y la eutanasia. En Caracas, abordó el tema de la miseria latinoamericana, tema que precisamente parece ser el eje que marca desde el primer día la jornada papal en sus mensajes. En Maracaibo, defendió en su Santidad con vigor la educación católica, libre y la difusión de la fe. En Caracas, también formuló un llamado a favor de la justicia social, y lanzó una advertencia a aquellos sacerdotes de Diasondria. En Guayaquil, su Santidad dijo textualmente esto, que nadie se sienta tranquilo mientras haya un niño sin escuela, una familia sin vivienda, un obrero sin trabajo, un enfermo, un anciano sin adecuada atención. Y ya en Lima, Juan Pablo II, pidió a los peruanos una creciente solidaridad, y los instó a descubrir las raíces humanas, las raíces religiosas, de las más profundas en Latinoamérica, como es el pueblo peruano. Nos pidió también reivindicar el derecho de cada uno por la vía del diálogo y no de la violencia. Juan Pablo II, formuló una enérgica exhortación a los religiosos peruanos para que resistan cualquier intento de secularizar la vida religiosa. Finalmente, en uno de los más sonados discursos de su Santidad en esta tierra peruana, es el dirigido en la ciudad de Ayacucho. Sierra, lamentablemente convulsionada por el odio, por la violencia, por la pérdida de todo sentido de los derechos del hombre, de la dignidad de los Juan Pablo II. Piura está contigo. La paz sí, la violencia no. Así gritan quienes están reunidos en este campo del encuentro con el Papa Juan Pablo II. Increíble la cantidad de piuranos, suyaneros, talareños, paiteños, ayabaquinos, morropanos, que se han congregado en largas peregritaciones en esta esplanada papal que se ha denominado. Este es la escalinata que subirá su Santidad, el Papa Juan Pablo II, para llegar hacia la silla que estamos observando en estos momentos, y es desde el lugar donde observará todos los actos que se van a desarrollar aquí, de donde también dirigirá su mensaje a este pueblo jurano que espera ansioso, sus palabras de fe, de esperanza, en unos días mejores para esta tierra que ha sido últimamente golpeada con fuerza por la naturaleza. Tenemos entendido que su Santidad tocará el tema, pues, del sufrimiento jurano en estas últimas catástrofes, pedirá un signo de solidaridad para todo el pueblo. va a subrayar la fuente evangelizadora en el Perú, que significa esta tierra jurana, primer lugar en el cual ingresó la cultura occidental, donde los conquistadores españoles trajeron consigo la religión católica. Los pioneros de Cristo seguramente los denominará Juan Pablo II. Estamos aproximadamente a 37 grados de temperatura intensa que soportan sobre sus cabezas los piuranos, que seguramente están superando más del medio millón. Increíble la cantidad que ha congregado Juan Pablo II. Con toda seguridad, como en otras partes del país, nunca antes hemos podido tener juntos a todos los piuranos, con su mirada, con su corazón, con su atención, con todos sus sentidos puestos en un solo nombre y en un solo mensaje, en Juan Pablo II, en Cristo, en Dios, en la Iglesia. Hoy, 4 de febrero, es precisamente el décimo día que el Papa cumple fuera del Vaticano. Son los corresponsales de la prensa extranjera, ubicados al lado derecho del estrado papal. La parte inferior, aquel césped que observamos color verde, son almácigos de arroz que han sido cultivados desde hace algunos días y que en cubetas han sido colocados alrededor de todo. Por favor, nadie se mueva de sus sitios. Es su vigésima quinta gira pastoral en su pontificado. Hoy día, lunes 4, es el día penúltimo de su gira papal, que continuará mañana hacia Trinidad Tribago. En estos momentos, la comitiva se acerca ya a pocos metros de la esplanada papal. Son vehículos de seguridad, escoltados por motociclistas de la Guardia Civil, automóviles de seguridad, de la Policía de Investigaciones y de la Guardia Vaticana. Comienza a subir el entusiasmo en esta población y urana que ya estenuada soporta el calor y la fe. Está ingresando Juan Pablo II en estos momentos ya a la zona de la esplanada. Ahí viene la unidad móvil en medio de toda la delegación. Son las sirenas que anuncian que se despeje la zona por donde tendrá que ingresar el Santo Padre. Ya los tenemos precisamente a un costado de la esplanada. Los miembros de seguridad continuarán hacia otra ubicación y el papamóvil en forma aislada, en forma individual. Solo el papamóvil ingresará. Se siente, se siente, Juan Pablo está presente, se siente. Hacia la esplanada Papal. Ya están dejando solo los vehículos de seguridad al papamóvil. Se siente, Juan Pablo está presente. Una abundante delegación de miembros de seguridad robó a Altafán y corriendo. Este momento se ha quebrado ya en la chisantidad dentro del papamóvil donde viene sentado, se ha levantado y se ha levantado. Y se ha levantado en el pendevento e ingresa hacia la multitud. Se levantan los pañuelos, entusiasta, y grita sus vítores al papá. Las campanas repican con intensidad. ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! ¡Viva Juan Pablo Segundo! ¡Viva Juan Pablo Segundo! ¡Viva Juan Pablo Segundo! ¡Viva Juan Pablo Segundo! Mientras la Secretaría está recorriendo a esta luchita que se ha formado entre la multitud, en estos meses llegan por este estado el lucho antropólico, el Cardenal Blanco Andalvo y Ricos, en su edificio de la Secretaría del Estado de la Pidón, una serie de miembros de la Iglesia de la Corte. ¡Aquí está fuerte! El señor Marín, que es el maestro de ceremonias, su cantidad de violencia en el brazo de los ciudadanos. ¡Sí, violencia no! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Orrasos! testigo del amor Juan Pablo Pescador testigo del amor ¿Viva Juan Pablo II? mientras Juan Pablo II está saludando a los ciudadanos de cerca como él quería estar y como los ciudadanos deseaban tenerlo esto nos da un enfrente al Estado desde donde dirían sus palabras del Santo Padre es indescribible la emotividad de los ciudadanos para recibir al Santo Padre y en su medida en el Vaticano seguramente nos demoramos y nos demoramos ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡A ver! ¡Aquí, violencia, no! ¡Aquí, violencia, no! ¡Aquí, violencia! ¡Aquí, violencia, no! 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 ...al lugar donde están viviendo en este momento del Santo Padre. ¡Cuidado Juan Pablo II! ¡Juan Pablo II! ¡Se quiere todo el mundo! 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 ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! ¡Viva Juan Pablo II! ¡Paz, sí! ¡Violencia, no! ¡Paz, sí! ¡Violencia no! ¡Paz, sí! ¡Violencia no! ¡Paz, sí! ¡Violencia no! ¡Paz, sí! ¡Viva el Papa! ¡Viva Juan Pablo II! Va preparándose, levanta los brazos como signos de afecto y de cariño. Va a recibir la estola. La estola que el Papa va a utilizar en estos momentos. ¡El Señor está contigo! ¡Aplausos! Es una insignia litúrgica que tiene la forma de banda. Simboliza la gracia santificante y la inmortalidad recobrada por Jesucristo. En estos momentos ya el pueblo está haciendo silencio. Es decir, ya estamos preparándonos para celebrar juntos con el Papa la palabra del Señor. La palabra de Dios para compartirla, para sentirnos animosos con esta palabra que el Vicario de Jesucristo quiere hoy también compartir. Nuestro amor y adhesión en su persona a Cristo nuestro Señor. No muestra fatiga, muestra entusiasmo. ¡Todos cantemos! A quienes lo esperamos desde largas horas, nos da también entusiasmo. En estos momentos escuchamos el coro que empieza a cantar con alegría. Todos venimos al campo del encuentro con Juan Pablo II, con la alegría que es fruto del amor de Dios. ¡Vamos! 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte! Hijo del Espíritu Santo, la paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. Monseñor Cantuaria Zarzobisco de Pioricumbes dirigirá su saludo al sumo pontífice. Santo Padre, nos parece mentira que su santidad pueda encontrarse hoy en estas humildes y maltratadas tierras piranas. Lo vemos, lo contemplamos y nos cuesta creerlo. Hijo del Espíritu Santo, habíamos esperado tanto que usted viniera. Habíamos suplicado tanto al cielo que este deseo, este grito de la iglesia piurana y su vecina pudiera encontrar eco. Habíamos suplicado tanto a nuestros hermanos del Episcopado para que también se hicieran eco de este deseo. Y ahora lo tenemos aquí. Santo Padre, en el pobre y corto espacio de tres minutos, quisiera encerrar la riqueza y amplitud de estas tierras norteñas y sobre todo el cariño y la fe de los corazones de los miles de católicos de esta parte de nuestro país. En nombre de los fieles aquí presentes y de todos aquellos que con el corazón siguen su presencia aquí, pero que por diferentes razones no han podido estar. En nombre de nuestros seminaristas, de las religiosas, de las autoridades y mío propio, deseo manifestarles que nos hallamos muy contentos de tenerlo esta mañana aquí en nuestra arquidiócesis, en donde para nosotros comienza la patria. Y con mucha veneración y cariño filial, decirles que si nos hemos esforzado desde hace tiempo en abrir las puertas de nuestros corazones al Redentor, atendiendo a vuestro pedido, también esta mañana se lo abrimos de par en par a su vicario en la tierra. Sea bienvenido, Santo Padre, a Piura. Pero también quisiera pedirles, en nombre de esta iglesia, que escuche y dé a los sufrimientos de nuestro pueblo peruano y turano, que a pesar de todo, no ha perdido la esperanza y el humor para sonreír y cantar. Quisiera pedirles, Santo Padre, que nos acompañe a rezar a Dios por nuestros muertos, por nuestros enfermos, que cada día aumentan por falta de comida y atención, por nuestros niños, porque son pocos los que llegan a vivir sanos y fuertes, por nuestros jóvenes, para que no se desesperen y sean útiles a la comunidad, por nuestros ancianos, para que se sientan atendidos, amados y respetados, por nuestras autoridades, para que gobiernen con justicia, por nuestros candidatos a las próximas elecciones, para que busquen ante todo y sobre todo el bien de los humildes y desposeídos, por todos nosotros, para que sepamos ser cristianos como Jesús quiere. Quisiera pedirle, Santo Padre, que apoye y aliente a los que buscan mejor vida para los más necesitados, al pueblo cristiano, a nuestros dirigentes, a nuestros agentes pastorales, a nuestros sacerdotes, religiosas y seminaristas. Y le prometemos a nuestra vez participar más en la vida de la Iglesia, ya que todos somos la Iglesia. Seguir con más conciencia el ejemplo de Jesús, que nos amó hasta dar la vida. Tratar de practicar con fidelidad sus orientaciones pastorales y no olvidar nunca este encuentro, esta visita, buscando que cada día crezca en nosotros el reino de Dios. Y para ello, hemos comenzado a construir una casa que se llamará Casa Sacerdotal Juan Pablo II. Recordándonos su preocupación y aprecio por los sacerdotes y que por esta arquidiócesis pasaron los primeros sacerdotes llevándolas de mí el Evangelio al sur de esta tierra peruana. Santísimo Padre, que nuestro contento, que nuestro cariño y nuestra obediencia filial puedan refrescar su frente de los rigores de este sol piurano y sobre todo, Santísimo Padre, alegrar y alejar, siquiera por un momento, las preocupaciones de su corazón de Padre y Pastor. Hace dos años... Hace dos años tuve la suerte de estar junto a usted y hablarle de la gran tragedia que estaba sufriendo este departamento y el de Tumbes a consecuencia de las lluvias. Su Santidad me dijo que restaría por nosotros. Y no contento con este... Es por ese problema grande que teníamos en ese momento, meses más tarde, supino que usted... ...donativo para ayudarnos a todos los que estamos pasando momentos difíciles. Y ahora, Santísimo Padre, una vez más, nosotros los turanos somos testigos de su corazón paternal, puesto que he sido informado que usted nos repite, nos hace un nuevo donativo para ayudar en alguna necesidad a consecuencia de ese desastre natural. Santísimo Padre, lamento que toda la arquidiócesis de Piura y de Tumbes no esté aquí presente para que todos ellos y yo podamos decirle gracias, Santo Padre, que Dios le pague y sea usted bienvenido a esta Iglesia de Piura. ¡Viva Juan Pablo II! Pero también quisiera, Santo Padre, que se llevase un recuerdo de esta Iglesia entre los varios que le vamos a ofrecer en la forma de un pectoral con su cadena de oro para que usted al llevarlo sobre su pecho recuerde la caridad, el cariño de los corazones de esta Iglesia. Gracias. ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! ¡Viva! Continuando con nuestra celebración litúrgica, continuando con nuestra celebración litúrgica, tendremos la lectura del Santo Evangelio. Jesús es el verdadero Pastor, no entra como extraño ni exige nada indebido. Escuchemos. Dios es el teño digno y competencia de los caminos adentro del aspecto en el nombre del Padre y deAC y del Espíritu de Santo. ¡Oh! ¡Por favor, continuamos nuestra celebración litúrgica con la proclamación del Santo Evangelio! ¡El Señor esté con todos vosotros! ¡Con los que hicimos! ¡Lectura del Santo Evangelio según San Juan! ¡Gloria a ti, Señor! En verdad, en verdad os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra es pastor de las ovejas. A este le abre el portero, y las ovejas escuchan su voz. Y a sus ovejas las llama una por una y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero no les escucharon. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo, entrará y saldrá y encontrará paso. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por siempre, se alabado. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. También tengo otras ovejas que no son de... ... ... además de cumplir un deber como pastor de toda la iglesia. vengo para encontrarme con los queridos hijos de esta tierra en cuyas vidas en cuyas vidas y conozco. a tantas dificultades a tantas familias, destruyendo el fruto de largos años de fatigas. Por eso mi visita quiere ser ante todo un signo de solidaridad y de aliento Y a no de aros a batir en la desgracia Sino a sacar de ella razones de esperanza, de mutuo apoyo Y voluntad de reconstruir lo perdido Pida a Dios que las aguas que produjeron destrucción y muerte Hayan servido para fecundar nuestros campos Y que os alegre la esperanza de más abundantes cosechas para continuar nuestra vida Vengo en peregrinación de fe a las fuentes de la gesta evangelizadora en el Perú Ya que de estas tierras, bajo la protección del Arcángel San Miguel Partieron los pioneros del anuncio de Jesucristo, de su Buena Nueva y de su Iglesia Hacia el vasto territorio del antiguo Imperio Inca Por ello, desde este lugar, pues nuestra mente se eleva de modo espontáneo hacia Dios Para darle gracias por la evangelización del Perú Por sus héroes y santos Nuestro espíritu se recoge entregaria para meditar sobre aquella evangelización Descubrir las exigencias que derivan de la aceptación del Evangelio La Palabra de Dios que hemos escuchado Viene a iluminar esta meditación Invitándonos a contemplar con los ojos del evangelista San Juan La imagen familiar de Jesús El buen pastor En medio de sus ovejas En ese conocido texto Cristo se presenta no solamente como pastor sino también como la puerta de las ovejas Él es el pastor verdadero A diferencia de tantos otros que antes que él se habían presentado como pastores pero que eran solamente mercenarios o saltadores El Señor entra por la puerta del redil Esto es Viene como enviado del Padre Como revelador de sus misterios Y trae consigo La verdad entera Mostrando el camino de la verdadera vida Por eso Jesús Se comporta como los buenos pastores Conoce a sus ovejas una por una En su situación concreta Las llama Por su nombre Y las ovejas Reconocen su voz Y la siguen Él Camina adelante De las ovejas Para mostrarles El camino Para prevenir los peligros Para defenderlas Del lobo Y del saltador Jesús es La puerta De las ovejas Solamente Él Las conduce A verdes Praderas Donde encuentran Alimento Seguridad Vida En abundancia El Señor Jesús Es evangelizador El primer Evangelizador Como pastor Y como puerta De las ovejas Él No solamente Anuncia La verdad Sino Que es La verdad Misma Dada a los hombres No solamente Señala el camino Sino Que Él Es El camino No solamente Promete la vida Sino Que es La vida Es la vida Verdad Verdad Ningún otro evangelizador Puede decir lo mismo De sí mismo Y todos Los demás evangelizadores Si quieren ser eficaces Han de saber Representar E imitar Al único Buen pastor Han de hacer Entrar a sus ovejas Por la puerta Que es Cristo Han de llamarlas Por su nombre Con la única voz Que ellas Reconocen Que es La voz de Jesús Proceder De otra manera Es Como dice El mismo Jesús Aliesgarse a ser Un extraño O desconocido La obra evangelizadora De la iglesia Se despliega Cuando Cristo Pastor Y evangelizador Llama Repara Y envía Otros evangelizadores Para anunciar Para anunciar En todas las lenguas Y lugares La buena nueva De la salvación Y para congregar En la comunidad De los creyentes La iglesia A los que han De salvar Así Se inauguró Un día La obra De la evangelización De América Yo mismo Quise dar inicio En Santo Domingo A la novena De años Que prepara El continente Americano Al celebrar El quinto Centenario De tan importante Acontecimiento Eclesial Así también Y con la primera Misa Celebrada aquí En Piura En la primera Biblia cristiana Inició La evangelización Del Perú Mi presencia Hoy En vuestra Noble ciudad Junto Con mis hermanos Obispos Sacerdotes Religiosos Religiosas Y fieles Todos Quiere ser A la vez Que una acción De gracias A Dios Por la evangelización Del Perú Un merecido Homenaje A tantos Esforzados Misioneros Que de modo Anónimo Sembraron La semilla De la fe En esta tierra Fecunda Ellos Dejando Sus tierras Nativas Consagraron Su vida Y aquí Dejaron Sus cuerpos A la instrucción En la fe De las poblaciones Indígenas Que encontraron Entre mil Obstáculos Debidos A la extensión Del país A las grandes Montañas A la variedad De lenguas A la falta De medios Pero Confiando En la fuerza De la palabra Dios Llevaron a cabo Aquella obra Inmensa Que tantos frutos Ha dejado Al pensar Al pensar En el presente De la evangelización Quizá La primera Cosa Que debemos Hacer Es Mirar bien Aquella Empresa Para sacar Motivos De aliento En vista Del futuro Pero Esa obra Evangelizadora No termina Nunca Cada Generación Cristiana Debe añadir Su parte De esfuerzo Sin ello Faltaría Algo Esencial Por tal Razón Esa Empresa Es vuestra Hermanos Obispos En primer lugar Es vuestra Sacerdotes Que sois Los insosustituibles Colaboradores De vuestros Pastores Es vuestra Religiosos Y religiosas Pues Esa es la Causa De Cristo Que habéis Abrazado Es vuestra Laicos Cristianos Que en el Corazón Del mundo Estáis Llamados A construir El reino De Dios Si Vuestra Iglesia Acoge Ese mensaje De Jesús Podrá Decirse De veras Que Decide Porque Conoce Su voz La voz De Cristo Ese Ese Conocer La voz Del maestro Y buen Pastor Sin seguir La voz De los Extraños Califica El elemento Esencial Que ha De distinguir La evangelización En el Perú Hoy La fidelidad A la enseñanza De Jesucristo Único Maestro Y Señor Mi Precesor El Papa Pablo VI En su Exhortación Apostólica Evangelio Inciente Enseña Evangelizar Es Ante Todo Dar Testimonio De una Manera Sencilia Y Directa De Dios Revelado Por Cristo Mediante El Espíritu Santo Testimoniar Que ha amado El mundo En su Hijo Que en su Verbo Encarnado Ha dado Todas Las cosas El ser Y ha llamado A los hombres A la vida Eterna Así pues Evangelizadores Y evangelizados Tienen El Indeclinable Deber De una Estricta Y amorosa Fidelidad A la Enseñanza De Jesús Porque Los evangelizadores No son Dueños De la Palabra De Dios Sino Que son Sus ministros Sus Servidores No se ha De olvidar Sin embargo Que la Evangelización Tiene en Cuenta Los aspectos Concretos Del ambiente En que se Realiza En ese Sentido La evangelización Tiene en el Perú Aspectos Propios En el momento Actual No podemos Recoger Todos En esta Celebración Pero Si Quiero Subrayar brevemente Algunos De ellos Evangelizar Significa Llevar El mensaje De Cristo De Cristo A todos Para que Se haga Vida Por ello Tiene Estrechos Lazos Con la Promoción Humana En este Sentido Evangelización Presenta También La urgencia De promover Integralmente La dignidad Del hombre Ayudarlo A transformar Las situaciones Y Estructuras Injustas Que Violen Esa Dignidad Jesús Durante Su vida Pública Tu oportunidad De encontrar A muchas Personas Aquejadas De diversos Males Físicos Y Morales Como Signo De la Presencia Del Rey Obró Milagros Y Se Preocupó Del bien De todas Las personas Que Encontraba Al ver Todo esto La gente Se Maravillaba Y Comentaba Todo lo Ha hecho Bien Hace Oír A los Sordos Y hablar A los Muros Aurelio Pablo Sexto Recordaba Entre Evangelización Y Promoción Humana Desarrollo Liberación Existen Efectivamente Lazos Muy Fuertes Las Conferencias Del Episcopado Latinoamericano Reunidas En Medellín Y Puebla Han Puesto Especial Énfasis En La Evangelización Y Promoción Humana En Los Países De Este Continente Especialmente Mediante La Llamada Opción Referencial Por Los Pobres Quisiera Recordar Aquí Queridos Hermanos Y Hermanas Cuanto Precise Recientemente A este Propósito Si La Iglesia Hace Suya La Opción Preferencial Por Los Pobres Una Opción Preferencial Nótese Bien Por Consiguiente No Una Opción Pre Exclusiva O Excluyente Pues El Mensaje De La Salvación Está Destinado A Todos Una Opción Además Baseada Esencialmente En La Palabra De Dios Y No En Criterios Aportados Por Ciencias Humanas O Ideologías Contrapuestas Que Con Frecuencia Reducen A Los Pobres A Categorías Sociopolíticas O Económicas Abstractas Pero Una Opción Firme E Irrevocable Este Aspecto De La Evangelización En Plena Fidelidad A Cristo Al Evangelio Y Al Hombre Según Los Criterios De La Iglesia Reviste Clara Actualidad En El Perú En El Presente Y De Cara Al Futuro El Anuncio Del Evangelio Conlleva El Constante Llamar A Una Actitud De Conversión Por Parte De Todos Los Cristianos Y Ha De Penetrar No Solo La Vida Personal Familiar Sino También Las Estructuras Sociales Para Hacerlas Más Conformes Con Las Exigencias De La Justicia No Olvidemos Nunca Que Solo Corazones Convertidos Y Renovados Interiormente Mejorarán El Tono Moral Y Humano De La Sociedad Particular Importancia Reviste También Evangelización De La Cultura Vuestro País Para Fecundarla Con El Espíritu Del Evangelio En El Ella Hunde Sus Raíces Multiseculares En Efecto La Evangelización Cuando Es Correctamente Hecha Influye Poderosamente En La Cultura Y La Toda Del Hombre Esforzaos Pues Porque Las Leyes Las Costumbres No Vuelvan La Espalda Al Sentido Trascendente Del Hombre Ni A Los Aspectos Morales De La Vida Con La Mirada Dirigida A Los Hombres De Ciencia Y Especialmente A Los Universitarios Que Se Encuentran Aquí Aquí O en todas Las Partes Del País Repito La Constelación Que Hice Ante La Asamblea De La Unesco El Vínculo Del Evangelio Con El Hombre Es Creador De Cultura Seña A Amar Al Hombre En Su Humanidad Y En Su Dignidad Excepcional Aquí Tiene La Iglesia Del Perú Un Verdadero Reto Que Ha De Acoger Creativamente En Su Agilizador A Este Propósito Expreso Mi Profunda Estima A Los Hombres Del Mundo De La Cultura Del Perú A La Vez Los Aliento A Ser Fieres A Su Importante Visión Y Al Hombre Viendo Viendolo En Toda Su Dimensión En Toda Su Dimensión A La Luz De Dios Ese Nuevo Impulso Evangelizador Requerirá Una Serie De Esfuerzos Coordinados En Torno A Una Más Profunda Catequesis Impartida En Forma Orgánica Y Sistemática Es Una Necesidad Vital Se Necesita Pues Una Constante Catequesis Sin Descanso Y Sin Cansancio A Todos Los Niveles Y En Todos Los Lugares Desde La Hominía Hasta La Enseñanza Del Catechismo En El Hogar Familiar Desde La Paroquia Hasta La Escuela Una Catequesis Que Acercando Al Hombre A Jesucristo Este Atenta A La Recta Formación De La Conciencia De Cristiano Sabiendo Hacer Llegar Cálidamente A Cada Alma La Amable Exigencia Del Redentor Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias a Dios Que no solamente Lima No solamente Arequipa No solamente Cusco No solamente Ayacucho No solamente Cariao También Piura Está con el Paz ¡Aplausos! 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 ¡Pablo, Juan Juan Pablo, amigo! Piura está contigo para hacer... Piura está contigo. Bien. Pero dejad terminar al Papa. Una vez más, Piura está contigo para hacer la evangelización. Para continuar, para renovar, para aprofundir. Entonces, muy bien. Muy bien, somos ya. En esa tarea hay que poner gran esmero en el procurar que, al anuncio de Jesucristo, corresponda a sí mismo la adecuada celebración de su misterio en la liturgia de la Iglesia. Ya que la vida de Cristo se comunica a los fieles por medio de los sacramentos, como recordé a vuestros obispos, más aún, la liturgia, celebrada según las normas de la Iglesia y activamente participada, es en sí misma la más auténtica catequesis en las palabras, en los signos sagrados. ¡Aplausos! En la situación concreta del Perú, un vehículo y lugar importante de evangelización, ha de ser la piedad popular nacida del corazón del pueblo. Es bien conocida la profunda raigambre popular que tiene en vosotros, fieles peruanos, la devoción a la cruz de Cristo, que se encuentra en tantos lugares en los que discurre vuestra vida. La veneración a la cruz de la conquista o la celebración de la cruz de mayo son buena prueba de ello. Como lo son el profundo cariño de los peruanos a Cristo crucificado, venerado como el Señor de los milagros, el Señor cautivo de Ayabaca, el Señor de Duren, de Juanca, el Señor de los temblores, de Coiloriti, de Burgos, de Juamantanga y otros. Lo mismo sucede con la honda devoción que vosotros, católicos peruanos, sentís hacia nuestra Madre, la Virgen Santísima, a cuyo amparo recurís tantas veces, también en los diversos santuarios marianos que surcan vuestra geografía, geografía mariana del Perú. De su santuario de paisa, todos vuestros propósitos. Y acompañen su fidelidad a Cristo, a los hijos de esta tierra y de todo el Perú, a los que bendigo del corazón. ¡Peregrino de la paz! ¡Jura se quiere más! ¡Peregrino de la paz! ¡Jura se quiere más! ¡Peregrino de la paz! ¡Jura se quiere más! ¡Viva el Papa! ¡Jura se quiere más! 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 ¡Jura se de cada día, dáosle hoy, perdona nuestras deudas, así como nosotros, perdonamos a nuestros deudores, no os dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. El Dios Todopoderoso, os bendiga con su misericordia, Dios viene de la sabiduría, Dios viene de la sabiduría, Dios viene de la esperanza y la caridad, abundéis en esta vida en buenas obras, y alcancéis sus frutos en la eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompaña siempre. Amén. Muchas gracias. ...que está recibiendo el Santo Padre de parte de una pareja de esposos turanos, y recuerdo que llevará también de esta tierra turana. Y mientras, todos los fieles piden al Santo Padre que se quede unos minutos más. Sigue recibiendo su santidad las ofrendas. El Padre Vicente de Pasos en estos momentos está entregando una beca a su santidad con los colores blanco y celeste que representan prácticamente los grados vectorales del Santo Padre y de la Universidad de Piura. Más que está abordada lleva el escudo del Vaticano, del Santo Padre y de la Universidad de Piura. El servidor de mi Señor Se está recibiendo en estos momentos Y cantamente el egrito va Uniendo credo y nación La historia simboliza el amor De todos los que vivimos en estas tierras A la gente de Eucaristía Sigue en las ofrendas Mientras tanto nuestro coro va a entonar El gloria El tanto Padre con sencillez Acaricia y recibe En estos momentos Los dones que le son presentados Conversa como amigo Juan Pablo amigo Piura está contigo Cuantos obsequios sencillos Pero que llevan el sentido del corazón Al Papa Nuestro Padre Nuestro hermano Nuestro amigo Todos con el Gloria Aleluya Recibe a un niño en brazos A un bebé Que le han sido alcanzados por sus padres Que han recibido su bendición y sus besos Gloria, Gloria Aleluya Despedimos A nuestro Papa Cantando El himno a Juan Pablo II Aplausos Aplausos Todos los cristianos De Piura y Tumbe ¡Viva el Papa! 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 Juan Pablo II ¡Viva el Papa! Juan Pablo II Juan Pablo Pescador Tiene nuestro amor ¡Aplausos! Acentuados con el cansancio y la fe de los ciudadanos Que en estos momentos Se despiden del Santo Padre ¡Viva el Papa! ¡Cantemos ahora la despedida! El acompañado del sombrero Que identifica al campesino ciudadano Al hombre de campo, al agricultor Y que es sostenido en estos momentos Sobre la cabeza del Santo Padre Por favor, nadie se mueva Nadie se mueva Las fuerzas de seguridad alrededor del Santo Padre Mientras acá a la derecha estamos observando ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! El desplazamiento de todos los vehículos Que estaba recorrido ¡Viva el Papa! ¡Viva el Pablo! ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa! Lo acompañan los chalanes con la bandera federal y la bandera latifiana Haciendo una guardia de honor con cada y otro paso al costado del Papamovil Está tirando en estos momentos el Papamovil Y tomando su emplazamiento hacia la pista de territorio Y para dirigirse al grupo de número 7 de la guerra Y para dirigirse al grupo de número 7 de la guerra Con la esperanza vital de todas las personas En el municipio del Papamovil Se posicionará exactamente en la escadrilla De la fuerza aérea Y entregará directamente hacia las tiradas del Papamovil Décimo día que el Papamovil Se encuentra fuera de los cristianos En el municipio del Papamovil Se posicionó que al aquel momento En el municipio estará en el municipio Donde también A la iglesia que lo entienda Se estará transmitiendo Los tres instantes de que permanecerá su santidad En la Amazonía Peruana En la Amazonía Peruana Y entregará su actitud ¡Gracias!